¡Toma! 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 ¡Yes, Sir! ¡Yes, Sir! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Qué hacemos hoy, bro? ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar conseguir! ¿Qué es lo que vamos a intentar conseguir? ¿Qué es lo que vamos a intentar conseguir, Corbalito, bro? ¡Los poderes de Doctor Doom! ¡Yes, Sir, bro! ¡Y si no lo conseguimos, bro! ¡Y si yo no lo consigo hoy, bro! ¡Uno! ¡No voy a apagar el stream! ¡Y si apago el stream sin conseguirlo, chat! ¡Eso es del final de Fortnite y papi les puedo ver, bro! ¡Lo digo en el stream y lo digo en el video! ¡No les trago bien, bro! ¡Pues estas cosas! ¡Yes, Sir! ¡Yes, Sir! ¡Yes, Sir! ¡Yes, Sir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Cuándo sale? ¡Ay, que dale! Creo que cada 20 minutos o no sé, a mitad de la partida. Sale como en la isla esa flotante. Ah, ok, 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 ok. Bro, ¿estás ok? ¿Lo vamos a conseguir? Un por ciento de probabilidades de 100%, 99% de efecto. Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. Se da 1000 de vida en total. ¡1000 de vida! ¡Ya tengo ganas de verlo, bro! ¡Ya tengo ganas de verlo! ¡Ojalá, ojalá lo conseguimos, bro! ¡Oh! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Vamos! 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 ¡Has salido! ¡Te he dicho que yo tengo suerte, bro! ¡Te he dicho que yo tengo suerte! ¡Tengo suerte de conejo, bro! ¡Vamos! 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 ¡Mira a toda la gente que están aquí, bro! ¡What the fuck! Tengo miedo, culparito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! Muy bonito, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente. ¡Ala, bro!... ¡What the! ¿What the Sigma! What the Sigma? Goht! 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 GoP! 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 Go! GoP! ¡What's começ?? ¿cómo está происera? ¡Oh!ya ya 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 ya! Lo 교 sham! ¿Dónde es el tumor eso del playground? ¿Cómo se coge? Te he dicho que tengo suerte de pato bro ¿Cómo se coge? Aceptar por él de tú La primera ¿Dónde vamos? ¿Dónde estás? ¿Quién está aquí bro? ¿Quién está aquí? L2 ¿Cómo se usa? Toma, 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 toma Toma Un momento, un momento bro No, 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 no No, no, no No sé cómo se usa un bro Voy a venir a partir No necesito curar No necesito curar No necesito curar No necesito curar Hay un bot, hay un bot. Ok, ok, ok. L2, L2. ¿Dónde está? Allá, allá. Ok. ¡Hala! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuera. Listo. Listo. Voy a permitirles esta. Ok, ok, ok. No, no vayas. Están los de ellos. No vayas, no vayas. Yo creo que estoy ready para ellos. Yo creo que estoy ready para ellos. ¿O no? ¿O no? Agarra la tarjeta, me reives. O sea, agarra la tarjeta, huye de una vez con el triple salto. Espera. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? No, no, mejor no vayas. Mejor no vayas, porque ahora la tormenta te quise como 500 de vidas. ¡500! Se escondió, creo, se escondió. ¿Tú te escondes de Doom? ¿Tú te escondes de Doom, bro? ¿Tú te escondes de Doom, loco? ¿Tú te escondes de Doom? ¡Hala! ¡Hala! ¿Tú te escondes de Doom? ¡Hala! ¡Hala, me mata! No, no, bro, yo no sigo, yo no sigo. No, no sigo, yo no sigo. Me siento, vos. Toma, toma. What a thing, man. No, me mata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánta vida lo dejaste? ¿Cuánta vida? Es mi primera vez que lo usaba y estaba un poquito así Pero WTF No, vamos más Algo que no nos lo van a dar más Algo que no nos lo van a dar más 6 skills, 6 skills te hiciste Vamos, vamos What the hell Oh my God No way Bro, ahora seguro que vamos a ahogar más de un millón de partidas para que se ahoga más Oh shit No, no, no No se escapa, no se escapa, no se escapa, bro No, no, mi vida, bro No se escapa No, no, no Cuidado, bro, hay alguien aquí, bro, ¿dónde estás? Culbalito, culbalito viene, me mata, bro Culbalito me va a matar ¿Me va a matar? Mírame la vida, me estoy curando, ya voy, ya voy Y apareció, ya apareció Vamos, vamos, bro Viene, está viniendo a por mí, culbalito, me van a grabar una escopeta Esto es bonito, bro Blazing iron Oh, sí, mira a la gente, mira a tanta gente que están aquí, bro Go, go, go Go, go, go Creo que alguien ya lo tiene Escucha que, ya lo tiene Escucha que, ya lo tiene Es que era la, 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 la Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo viví Tú estás loco, aquí tú vas a vivir aquí, bro Tengo un poquito de miedo, voy a ser honesto Tengo un poquito de miedo Bajamos Ya la agarraron, mejor nos vamos Mejor peleamos Escapamos, escapamos Escapamos Ya le he bajado Ya le he bajado casi todo tu escuro Ya le he bajado casi todo tu escuro No se cuáles son los bots No se diferencian entre los bots Entre las personas Ok, ok, muerto, muerto Muerto XD Se escapan, se escapan No pueden con nosotros, están escapando XD Bro, un está cackeado Vamos, vamos, vamos Se escapa Vamos, vamos Se escapa Vamos, vamos XD está Cuidado Cuidado Uno viene Cuidado Cuidado Opa, popa Mátale, mátale Opa, mátale Está aquí Está aquí Cuidado Está viendo Cuidado Opa, mátale Opa, mátale Bro, vamos, vamos Mátale Mira como todo el mundo está yendo por ahí Estás acá, mátale Mátale Poco Mátale 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 Es que no tengo nada de jugar, bro No tengo nada de jugar No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un momento, vamos a ver Me voy a matar, me voy a matar Ya, ya lo perdí Me voy a matar, bro No, 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 escucha Y era tu Ay, bueno Qué importante Es la tercera vez que lo conseguimos No, no, no Nos vamos bien, nos separamos Si hubiéramos matado Si hubiéramos matado Si hubiéramos matado Si hubiéramos matado Si hubiéramos capturado Yeah, bro, GG, GG, GG Tú te mataste a la superhéroe Bro, y si la que lo habíamos conseguido Todo el mundo estaba aquí, ahí Solo quedaban como tantas personas, bro Solo faltaban como dos Dos team, bro Y vamos más Literalmente toda la lobby subió ahí arriba Solo quedaban cinco personas F, chaval Te digo, bro Todo el lobby estaba aquí arriba What the fuck Todo el lobby estaba aquí arriba Mira, mira Si ya está, la partida ya ha terminado, bro ¿Para qué lo vas a usar? Mira La partida ya ha terminado Doom te ha elegido Eh, cara Espágate para él F, bro Vamos más, vamos más No, 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 vaya solo Vente Una está casi grande What the fuck Una guerra de agua Bro, ¿por qué no sale la isla? No sé Vente, vente, vamos, vamos Ya, ya, ya Ya está la autorra What the fuck ¿Cómo spamean estos mamás? Ha salido la isla y he muerto, bro Estoy muerto Estoy muerto, bro Broca, matame Matale el BBB pronto Matale el BBB pronto, bro Ponto, punto, 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 punto Vamos, 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 vamos Me gusta a mí que me mata, bro Vamos Ah, no, no, no Buena, buena, buena Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Creo que esa va a ser la partida Pero, porfa, que esa sea la partida Que juguemos solo Ay, mira, me metí ahora Pero yo necesito Necesito minis Ok, vente, vente No, ¿por qué te bajaste? Ya estábamos por acá No, lo tienen Lo tienen, lo tienen ¿Qué lo tienen? Lo tienen, lo tienen Tienen la opción para habilitarlo Y me están matando No, no, no ¿Cuántos son ahí de estos? What the fuck ¿Cuánto presta para un peso? What the fuck Vamos, vamos, vamos Vamos intentarlo, bro Vamos intentarlo Vamos intentarlo, bro F en el chard, bro F en el chard Yes, sir No, 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 yes, sir Es por mi culpa, bro Es por mi culpa, es por mi culpa Es por culpa. Ojalá nos lo dan más, ojalá nos lo dan más. Si tan solo los tipos de esos no nos hubieran retrasado. Yeah. Porque estos son bots, bro. Ahí uno que vi matar y ya bajado. Oh shit, este ya está looteado. Todo el robo ya está. Oh, máquina de guerra. Salió. Oh shit, ha salido. Apareció. 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 Qué pasa. Proble, cómo que te vas... No digo que vengo ahora mismo, me voy dónde? Acá, acá. A la isla. Vengo ahora mismo. Vengo ahora mismo, vengo a la isla. Veo por ca dios, estas a la patita,ia. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. A Bob, a Bob, a Bob... Jajajajajajaja, pero vamos. Oh my god, al fin Oh my god Al fin, al fin llegamos Y tengo una maquina de guerra Mira, mira todo el mundo Mira, todo el mundo está yendo ahí Todo el mundo está yendo ahí ¿Dónde está la toaleta? No vives eso Vamos, vamos, vamos Vengo, vengo, vengo No, les voy a matar, les voy a matar No, no, no No, no, no No, no, no Pero ves que esta partida que no teníamos Ni a los bots Es cuando sale Y mira estos dos, bro Último intento, bro Último intento Último intento, bro Último intento, child Último intento Último intento, bro No, no, no Tres años, bro Último intento, child Último intento, bro What the fuck, you te ha elegido Mira el bobo que tu me ha elegido Es fechado En la próxima partida va a salir En la próxima partida va a salir Más de 6 horas intentando esto Creo que esa primera partida era el único intento Vamos a volver a intentarlo Siempre vamos a volver a intentarlo Siempre vamos a volver a intentarlo Así que no olviden de dejar nuestro live suscribiros Sí, señor No olviden